Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel ha atendido a los tifosis y como él dice acá, soy muy afortunado. Bueno, como sabemos el piloto alemán ha respondido a los fanáticos de la marca Ferrari como yo por ejemplo, a través de las redes sociales de la escudería italiana con domicilio en Maranello y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la situación actual para el alemán Sebastián Fettel no es para nada muy sencilla porque como sabemos el alemán se encuentra ante su último año de contrato con la escudería Ferrari y va a tener que renovarlo si quiere continuar luciendo los característicos colores rojos de la escudería italiana el hecho de que el mundo se encuentre confinado debido al coronavirus y que por consecuencia no haya acción en la pista no le ayuda en lo absoluto y bueno. Bueno, en medio de este panorama no es sencillo para nadie como sabemos el tetracampeón alemán de Fórmula 1 ha participado en una ronda de rápidas respuestas en la cuenta oficial de la escudería Ferrari en las redes sociales del equipo con domicilio en Maranello para atender distintos temas entre los cuales el coronavirus ha estado presente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.